Música Música Estamos con María Ángeles Mantuano quien se coronó campeona en el Campeonato Mundial de Patín Artístico 2012 realizado en Nueva Zelanda entre el 5 y el 10 de octubre de este año en la categoría Senior Especialidad de Escuela Bueno María Ángeles, ¿cómo estás? Imagino que más que feliz Sí, la verdad que sí, hola a todos la verdad que es un momento increíble voy cayendo a poquito en el día a día pero la verdad que es un momento único Bueno, ¿cómo fue toda la fase previa a la competencia? ¿Te fuiste a entrenar a Italia? ¿Cómo fue todo? Sí, estuve entrenando en Italia en dos oportunidades en febrero, fuimos con entrenadora y algunos chicos más y después entrené de nuevo cuando fuimos a competir en Alemania después de la competencia me quedé un tiempito más entrenando más que nada para perfeccionar todo lo que ya teníamos así que la verdad que eso también me vino muy bien este año ¿Y la hora de competir? ¿Estabas nerviosa, ansiosa? Sí, la verdad que con mucha ansiedad es el momento del año más importante entonces uno lo está esperando hasta el último minuto con una ansiedad terrible pero bueno, traté de controlarme y de vivirlo lo mejor posible y disfrutarlo al máximo ¿Cuáles fueron las dificultades que por ahí este año te tocó sortear? Me acuerdo que el año pasado me contabas que se te había roto un patín, por ejemplo Sí, el año pasado fue el patín este año llegamos, no teníamos valija así que estuvimos, yo competí un miércoles y la valija llegó el jueves así que con algunas cosas, bueno, que no teníamos estaban dentro de la valija pero por suerte las mallas y los patines los teníamos con nosotros que era lo más importante pero bueno, después algunos otros compañeros nos prestaban cosas porque estábamos todos con el mismo problema pero por suerte salió todo bien ¿Cómo es la modalidad de escuela en la que competiste? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo es? Escuela se maneja arriba de unos círculos que tenemos acá en la pista dibujados sobre el piso y se va pasando de una patinadora por vez y hay que hacer dificultades sobre la línea y bueno, son cuatro figuras que tenemos en la competencia son varios grupos pero en el momento de competir nos sortean y se eligen en el momento la cantidad de figuras que son y qué figuras ¿Y cómo es el entrenamiento en Vélez? ¿Qué relación tenés vos con el club? Yo en el club estoy desde los ocho años soy de las más viejas que quedan patín y la verdad que fue creciendo muchísimo fuimos creciendo juntos podríamos decirlo y la verdad es que ha crecido muchísimo el nivel hay muchos campeones nacionales tenemos categorías completas en todas las edades y la verdad el nivel está buenísimo en Vélez y la hora del festejo porque sos una persona que valora mucho la familia, los amigos estando tan lejos ¿cómo fue? Sí, la verdad que yo no sabía la dimensión que estaba tomando acá por internet si bien no lo transmitieron transmitieron nada más que la premiación estaba toda la gente despierta porque terminó la competencia madrugada estaba toda la gente en Facebook escribiendo, mandando mensajes y antes de que yo termine de competir ya había salido que yo venía primero así que entraron a caer mensajes mi familia ya me estaba llamando mi novio así que no todas las chicas acá del club estuvieron haciendo el aguante y el momento del festejo fue increíble porque parecía que estaban allá conmigo la verdad Sos una persona que la pelea mucho por ejemplo el año pasado te habían sacado del mundial pudiste ir, saliste subcampeona este año campeona pelearla trae sus recompensas, ¿no? Sí, la verdad que sí es algo que hago de chiquita luchar hasta llegar la verdad es que es mi sueño es el deporte que amo es lo que me gusta así que no hay palabras uno trata de seguir siempre adelante sin importar lo que pase Una pregunta las trenzas este año compitieron te las querían cortar el año pasado después del subcampeonato Sí, la verdad que sí me las querían cortar pero no seguimos con las trenzas presentes y por un momento vamos a seguir así que traen suerte Siempre resaltaste el mundial del 2003 en el Luna Park como el que más habías valorado y el que más habías disfrutado me parece que Nueva Zelanda le sacó el puesto, ¿no? Sí, la verdad que sí fue diferente si bien yo era más chica y lo compartí con toda mi familia este año estando lejos igual lo pude compartir con todos fue increíble es algo subir a lo más alto es increíble la felicidad que se siente es inexplicable y la demostración de cariño de la gente también Y ahora descansar un poco y a pensar tal vez en ser la deportista del año en Vélez Ojalá que sí seguimos entrenando menos pero seguimos arriba de los patines y bueno ojalá que sea así esperemos que sí Muchísimas gracias y felicitaciones No, a ustedes por estar siempre presentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!